Módulo 4 Bienvenidos y bienvenidas al Módulo Gestión para la Docencia, módulo que corresponde al cuarto contenido del Programa de Inducción Docente Modalidad Online. En este módulo podrá conocer los procesos que usted desarrollará en el contexto de la impartición de asignaturas y los sistemas informáticos que apoyan su labor como docente. Desarrollaremos las siguientes temáticas. Normativa, donde estudiaremos los reglamentos del estudiante y del docente. Orgánica institucional, en este tema presentaremos la relación entre la unidad docente y los respectivos departamentos. Quesión de cursos Sin duda, este contenido será de mucha importancia para usted, puesto que le permitirá conocer la documentación asociada a la gestión de su curso, el entorno virtual de aprendizaje y los procesos administrativos relacionados con calificaciones y asistencia. Por último, revisaremos recursos de apoyo y canales de comunicación. La UCSC resalta la labor docente y está preocupada de entregar herramientas de apoyo a la gestión de la docencia en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades curriculares, así como capacitación en el ámbito de la enseñanza. Por estas razones, el módulo Gestión para la Docencia vincula ambas áreas en el quehacer docente, gestión y enseñanza. Iniciemos el módulo. ¡Gracias!